Esta es la quinta edición de Vamos a Sumar en Posadas y es la octava a nivel Corrientes y Misiones. Pero en esta oportunidad, como vos estabas contando, no va a ser solamente con oradores de Misiones, sino que van a venir en total seis oradores más que son de Chaco, de Corrientes y de Formosa y otros seis que son de Buenos Aires y del resto del país. Es un evento que ocurre el 5 de octubre en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento y que lo venimos preparando a lo largo de tres meses y con todo un equipo de voluntarios. Si tenés que definir, ¿qué es Vamos a Sumar, Nea? ¿Qué es? Vamos a Sumar es un proyecto que potencia a través de cada una de las charlas de estos oradores, ocurre una vez al año, alimenta a través de cada uno de los proyectos como el Premio Grandes Sumadores que son ONGs y proyectos que tienen determinado impacto social y que están alineados dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que integra. Porque en esos encuentros, tanto este evento que es anual como en cada una de las oportunidades que nos encontramos con los oradores y con la gente que va, se arma una red que potencia a toda esta gente que viene haciendo un montón de cosas. Sumar se llama porque hace Zoom en determinadas historias que forman parte de nuestra realidad social que quizás nosotros nos conocemos y así como los medios de comunicación nos permiten conocer estas historias, Vamos a Sumar nos congrega en un espacio enorme, gigante donde la gente va y de manera gratuita y solidaria puede escuchar a otros que están haciendo cosas para inspirarse. Es un evento donde hay charlas cortas, inspiradoras de modalidad como las de TED de 5 a 10 minutos de duración con la diferencia que el 99% de estas charlas tienen que ver con alguno de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que buscan de alguna manera potenciar y acompañar estas historias que tienen un impacto social. ¿Cómo es el proceso de selección de los oradores? Bueno, en el inicio lo que se forma es como una secuencia de que la gente se autopostula. Este año se presentaron más de 140 personas entre las personas que dijeron yo quiero ser orador, quiero formar parte de esta convocatoria y los que fueron recomendados. De ese total de gente, nuestro equipo que desde la consultora, desde U Consultora con Javier Espreng y con Pablo Lewin y Maya Anón que están en Buenos Aires que forman parte de esta gran red lo que hicimos fue seleccionar a cuál de estas personas, de estos posibles oradores estaban realmente haciendo cosas que tenían que ver con estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuántos quedaron de esa cantidad? En total quedaron 7 del NEA y otros 6 que no entran, digamos, dentro del mismo proceso que vienen desde Buenos Aires que generalmente son oradores que ya han armado otro tipo de charlas TED o que han estado dentro de estos procesos. ¿Tienen que tener un proceso de preparación también ellos específicamente para este evento? Así es, durante 3 meses se los acompaña, se los prepara es sumamente interesante porque las personas que se suman a esta convocatoria, a estos oradores tienen que animarse a pasar, a armar desde la idea clave hasta ese discurso que quiero contar y cómo lo voy a decir. Por ejemplo, Griselda Acuña que sé que trabajó acá en Misiones Online este año va a estar en Vamos a Sumar y va a dar una charla que se llama ¿Quién dice que es lo normal? Y justamente, no solamente con esos oradores que en algún momento ya hablaron sino también con personas que tienen su experiencia por primera vez es que hacemos todo ese proceso de entrenamiento. Bueno, ¿quiénes son así que podés nombrarnos más allá de Griselda que sí la conocemos? Nicole Becker va a venir que es una chica que tiene 18 años y que está en Jóvenes por el Clima viste que hace poco Greta Thunberg estuvo en Estados Unidos y estuvo en distintos lugares hablando de toda esta movida de los jóvenes por este cambio que es necesario que ocurra que tiene que ver con colaborar o parar de alguna forma frenar esta cantidad de acontecimientos que estamos viendo. También va a estar Martín Kowalewski que él viene desde Corrientes es de Buenos Aires pero vive en Corrientes investigador del CONICET es biólogo y antropólogo y nos va a hablar acerca de toda esta problemática que hay con la deforestación y con los cambios en la geografía que hacen que muchos animales y muchas especies se pierdan en el mundo y aparezcan en el medio de la ciudad. En el caso de él específicamente habla de todo lo que tiene que ver con los monos con los carayás también va a estar Cecilia Solá desde Chaco viene ella es activista de Ni Una Menos de esa zona y va a hablar de género también está Freddy Pérez que es de Misiones y que nos va a hablar acerca de todo el trabajo que viene haciendo con niños judicializados y con personas que están en situación de calle específicamente va a hablar acerca de la autosuperación y de cómo podemos hacer para salir de esas situaciones que muchas veces nos agarran de improviso nos toman así como sin previo aviso también va a estar en la conducción Mariano Pelufo como todos los años Belu Hernández este año se suma Marito Alcaraz y además de estas charlas cortas e inspiradoras hay un espacio que es al final en la segunda parte de este evento donde van a estar tocando bandas va a estar Katana de Misiones y va a estar también Charo Bogarín la fundadora del grupo Tonolec y ella también va a dar una pequeña charla acerca del rescate de todas las lenguas originarias y cómo hacerlo desde el rol de la mujer varios temas sí, 12 oradores son un montón y los que quieren participar ¿a quién les sugerirías? bueno, va dirigido principalmente a... es para toda la familia es gratuito y solidario y este año es la primera vez que se hace en todo el NEA pero además que se hace un sábado así que no pueden faltar es sumamente interesante no tienen que anotarse nada sí, tienen que participar para participar es necesario anotarse ingresar a triple W vamos a asomar con z y doble o punto org entrás y rellenás el formulario y podés participar van a haber también intérpretes de lenguas y señas y va a haber espacio para las personas que van con algún tipo de dificultad o con sillas de ruedas para que tengan su lugar en el teatro lírico capacidad para cuánta gente 700 personas generalmente van más se va como moviendo el grupo de gente algunos se quedan todo el evento que es lo ideal algunos se pueden quedar a una parte nosotros los invitamos a que estén durante toda esta jornada que va a ser una jornada donde la gente se puede inspirar entra de una forma y sale completamente transformada y también hay actividades para la familia hay actividades interactivas va a haber una radio abierta en la plaza seca van a haber stands donde la gente va a poder interactuar jugar va a estar infinito por descubrir también va a estar el equipo de vecinos sustentables de 3R que están en distintos lugares de nuestra ciudad y también la gente va a tener oportunidad de hablar con los oradores que es algo sumamente interesante porque a veces uno los ve arriba del escenario y dice me hubiera gustado preguntarle esto o contar lo que yo tengo tal y cual proyecto y se van a dar a conocer el premio grandes sumadores este año se presentaron 180 proyectos instituciones ONGs grupos que están en las zonas del NEA teniendo algún tipo de impacto social fue una labor sumamente interesante intensiva en la que se trabajó para elegir de esos 184 proyectos que estuvieran alineados dentro de estos 17 ODS hubo un grupo muy grande de gente de voluntarios también de ONGs que colaboró con el proyecto de Vamos a Sumar para poder encontrar a esos cuatro finalistas que bueno la predisposición ¿no? 180 es muchísimo es muchísimo hay ganas claro hay ganas y sobre todo hay un grupo de gente una red que está colaborando con esta iniciativa que ya arrancó hace cuatro años y que es de familia Bercomat y de techo fueron ellos los que en definitiva armaron todo esto y hoy es como una antorcha ¿no? como eso que que nos queda a nosotros como legado y nos toca a nosotros como misioneros y como argentinos llevarlo a esto que lo pensaron otros que que sigue con ellos pero creo que de nosotros depende que siga para adelante claro bueno una oportunidad entonces este sábado para que la gente el próximo sábado el 5 de octubre el 5 de octubre perdón bueno reiterar el horario para que la gente vaya y bueno la fecha la dijimos 5 de octubre así que bueno reiterar por favor Sol y el 5 de octubre tienen que ingresar a www vamos a somar con ziw.org a las 15.30 arrancan las las preinscripciones y te tenés que inscribir a través de la web nos vemos en el próximo sábado el 3 de octubre el 4 de octubre nos vemos en el próximo sábado el 3 de octubre está en el próximo sábado